Aunque hoy mis violetas no tengan colores hermosos para mí, habrá un día, una primavera, en que ellas vivirán como estrellas. Pero cuando tú seas para mí, porque mi amor es así, limpio, bello y sereno, y si alguna vez se torna turbulento, no temas, porque son siluetas, y las siluetas son como sueños. Dios, las violetas de mi jardín estarán relucientes ese día, ese día en que tú me des tu amor, y entonces tu alma y la mía se unirán por siempre y viviremos llenos de alegría. El jardín de mi alma tendrá en secreto ese aroma, ese agradable aroma de amor que perdurará por siempre en mi alma y tu noble corazón. Cuando mis violetas tengan su romántica primavera, será mi jardín tan radiante, tan radiante como una noche poblada de estrellas y de luna llena. Sí, mañana mis violetas lucirán su esplendoroso color, cuando tú me digas que sí, y entonces tu alma y la mía se unirán por siempre y viviremos llenos de alegría.